¡SALUDOS! Creo que aquí hay una pequeña sección de... ¿Yoku Blocks? Creo que se les llama No sé, de los bloques que aparecen y desaparecen Con X esta parte obviamente es mucho más fácil Porque no tienes... Porque puedes flotar un poquito Por ejemplo Ahí está Pues lo logramos Pues voy a intentar Así como estoy, a ver si puedo Digo, tengo dos subtanques Energía full Pero no tengo vidas, entonces A ver qué tal Y aquí para adornar Pues las cápsulas donde encontraron a X y a 0 En esta batalla de una vez por todas Te pidieron entrar una vez... No quieres adquirir el poder de tu verdadero ser Conocí a un viejo que sabe mucho sobre ti Me dijo una interesante historia Me dijo que tú eres algo mucho más... Más grande de lo que aparenta ser Y como él me sugirió Esparcí el virus Para que pudiera infiltrarte Pero no has mostrado ningún signo de despertar Y que el virus no le hará nada Me parece que no entiendes No estoy hablando de convertirte en un Maverick Lo sentiste ¿Cierto? Sentiste un tremendo poder Llenando tu cuerpo Un poder del virus Eso es porque el virus Purificaba tu cuerpo Puedes destruirme Pero la muerte es todo lo que te espera también Abraza tu verdadero ser O te despierta a 0 No tengo miedo de morir Pero moriré solo Y entonces, putazos Long story short 0 fue creado por el Dr. Wily Él es el anciano que conoció este Sigma Eso no los puedo romper, ¿no? Y lo que le decía era eso Que Ya había olvidado que hacía eso O que podía hacer eso No mames Ah, fuck Ahí está Voy con muy poca energía A la segunda fase Pues a ver si puedo Que creo que lo Lo razonable sería usar Usar un sub-tanque Cazador número 1 0 El más fuerte X es 0 ¿Quién le importa? Putazos time Me dijo que eres el más fuerte del universo Dime, ¿Quién es ese viejo? Que 0 no lo conoce Debes conocerlo No me digas que jamás lo has visto en tus sueños Estaba muy interesado de ti Como si fuera tu padre Por eso Long story short Conoció a Wily Que pues Para los que están Los que conocen la historia de Mega Man X Es relativamente obvio Oh boy Suficiente Eso no lo puedo romper Eso no lo puedo romper Con X es un poquito Más complicado Porque no llego Como tal A su face Nada más saltando Con 0 Con 0 Sí Au Lo cual lo vuelve un poquitito más sencillo Ah Uno más Ay mira No sabía que eso pasaba No moriré solo Te llevaré conmigo Perdiste ¿Qué puedes hacer ahora? Ah X parece estar cerca Los tres de nosotros Podemos morir juntos Que dejes a X fuera de esto Y entonces Todos morirán Bien padre ¿Qué puedes hacer ahora? ¿Qué puedes hacer ahora? ¡Gracias por ver el vídeo! ¿Qué puedes hacer ahora? ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias por ver el video. 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 Aquí es difícil de decir si es más fácil o más difícil porque aquí tenemos la debilidad de Sigma. No sé si tiene que ver con... Con este... El X-1. En el que también su debilidad era la electricidad. Insisto, dura mucho brillando. Eh... Eh... Ahora sí. Ya le rompimos su... Su... Su virusito. Ay, mira. Sí le pegué. Eh... Au... Los seguidos, no se vale. Bueno... Con eso ya. La primera fase. Segunda, igual que la primera. Bueno, igual que la primera vez. Y van a ver a qué me refiero. Y van a ver a qué me refiero como que... Bueno... Ahorita no sé. Traigo el Jumper. No sé si con eso lo alcance. Eres el cazador número uno más fuerte de lo que... Fue inútil mandar a Cero a pelear contigo. Si no te cuentas, eres el cazador número uno. No muestras piedad ante enemigos o camaradas. He adquirido un nuevo compañero. Ha sido... Me ha apoyado mucho. Parece haber creado algunos robots. Y me dio el cuerpo más... Fuerte que hayas visto. Llegaste antes de lo que esperabas. Y es que no está completo. Pero es suficiente para destruirte. Es un excelente compañero. Creo que todos dos se conocen. De hecho, solía ser un camarada tuyo. Era... Fue muy persistente... Acerca de ti. Y eso lo hizo muy útil para mí. Verás, X. Hay alguien... Más de mí... Que te odia. Ahora siente nuestra furia combinada. Pero no antes de sufrir horriblemente. Long story short... Es Willy. Bueno, Wily. Que de hecho, pues... Hasta cierto punto es novedad. No se había mencionado nada de él. En... Hasta el X4. Eh... Eh... Ish. Ah mira... Y aqui no necesité curarme. A más moriré solo, y me llevaré a cero conmigo. Deja de usar a cero como escudo. Puedes con tu propio dolor Pero no puedes con el de otros Especialmente Zero Me llevaré a Zero Quien es el más importante para ti Al otro mundo Adiós X Y que abluí Ahora déjenme quitarme de aquí Y aquí técnicamente Hasta cierto punto la historia es la misma Sigma Todo destruye llevándose a Zero No sé cómo lo logra, supongo que es a través del Virus Lo mismo, los perfora Esto nunca cambia Los perfora A los dos siempre Si Zero ya no existe Simplemente perfora X y ya Ya, muere Sigma Lo mismo te llevó a tu propio A tu propia perdición Debes vivir Y aquí vemos la perspectiva de X En la otra ya supimos que Zero murió Definitivamente Y aquí Light Le dice que Aún no debe morir Que por ahora Descanse y se relaje Y aquí si hay una variación Dependiendo Si tienes el final bueno O el malo El diálogo cambia Va a ver Exote Entonces Que vayan a pelearlo Que se apuren Ya se habían acostumbrado A vivir en paz Y X Sale ahora con el sable de Zero Y Efectivamente aquí La idea era que Zero había Muerto definitivamente Y X había tomado su sable Para recordarlo Y pues Seguir Adelante Si no tienes el buen final Y ya puedo volver a aparecer Si no tienes el buen final Pasan varias cosas Hay uno en el que X Bueno cuando Zero Definitivamente Desapare Se convierte en Maverick y todo eso Este Light le borra la memoria a X Y Olvida a Zero Para siempre Me parece que nada más Son esos tres finales En Hay otro En el De Zero Me parece No creo que son Esos tres finales Nada más En el que Zero muere Entiende todo Y pues muere para siempre Que es el final de Zero Hay otro que es el El final de X Donde Light le borra la memoria Y aún así Creo que Creo que ahí no recoge El sable de Zero Y otro Y este que es Donde Nada más X Este Sigue con vida Creo que es todo Son todos los finales No recuerdo En este momento Después investigaré Estuvo Estuvo cabrón Estuvo cabrón Eso y hace Muchísimo calor ahorita Debía haber jugado Con mi ventilador Prendido Pero bueno Ahorita lo prendo Los créditos no son muy largos Espero yo Porque ya me cansé De estar hablando Y ahorita ya no hay mucho Que decir al respecto El X6 Ahí pasaron a desmadrar La historia Porque ya de plano Hicieron lo que quisieron Por lo mismo Querían sacar un juego Ese mismo Pues antes de que El Playstation Saliera de De funcionamiento Entonces Lo apuraron Lo apuraron Lo apuraron Y le pusieron En la madre A la historia Es un Mega Man X La historia No importa mucho Pero imagínense Un juego donde La historia No importa mucho ¿Le pones en la madre? No Peor También tiene muchos Problemas de gameplay Encontré un mod También para ese Se lo puse Y parece que es más jugable Voy a intentarlo No prometo nada Pero lo voy a intentar Por lo menos Hasta donde me aburra O donde ya no quiera jugarlo Y entonces Me brincaré al X8 Si No pienso jugar el X7 Me vale Porque el X7 Es una aberración De la naturaleza Que no debió existir Pero existe Y No lo pienso jugar ¿Qué más podría decir al respecto? Creo que no mucho La música me gusta De este juego Está bastante buena Está bastante buena No sé por qué Este Igual Yo No sé si tengo Muy malos gustos O O qué onda Pero Me gusta mucho también Por ejemplo El Mega Man 4 Mucha gente se queja De la música De ese juego Del gameplay Y de todo Es como que A mí me gustó No sé cuál es Tu maldito problema Entonces No sé Igual A mí me gusta este juego Entonces No sé Qué opinar al respecto Creo que ya Esto es lo último Porque ya me cansé De estar hablando Y ya para Terminar esto Que este video Se fue a 20 minutos Seguramente Lo voy a recortar Pero bueno Si no Pues ya estaré subiendo Un episodio más largo Una hora con 12 minutos Fue lo que me tardé Por ahora Yo me despido Y acabamos esto Nos vemos